Desde hace varios años, el Instituto Geológico inició un estudio sobre todas las balsas que se habían formado en antiguas cortas mineras en la faja pirítica. Iban analizando los contenidos en metales en distintas alturas, el pH y otros parámetros. Cuando llegan aquí a la corta guadiana, descubren que hay en profundidad contenido en anídrido carbónico, en CO2. Pensando en otras experiencias vividas en Camerún, en que hubo una explosión límica que salió ese CO2 al exterior, decidieron montar un sistema para eliminar o sacar ese CO2 del interior al exterior. El CO2 se forma porque en esta corta o en esta mina hay la singularidad de que hay carbonatos. Esos carbonatos, al estar en contacto con las aguas ácidas que ahora mismo lo están cubriendo, pues es por lo que se produce, se libera el CO2. El Instituto Geológico instaló en principio una tubería de muy pequeño diámetro, que se ve el chorrito más pequeño que podréis ver, y bombeó y salió ese agua que trae diluido el CO2 y que funcionó. Entonces, al ver que el sistema funcionaba, pues instalaron una tubería de algo mayor diámetro. También, como se puede ver en la imagen, pues está el chorro saliendo, y en ese momento, pues ya hacia septiembre del año pasado, se terminó el presupuesto, se terminó el proyecto. El Instituto Geológico tomó contacto con la Junta de Andalucía, en concreto con la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que es la que tiene las competencias transferidas en el tema minero, y le planteó el poder seguir con esta investigación. Y entonces, esa investigación se va a hacer conjuntamente con el apoyo económico de la Junta de Andalucía y la participación técnica de los técnicos que estaban trabajando, dirigidos por Javier Sánchez España, geólogo especializado en este tema, y es por lo que en unos meses, en un mes aproximadamente, ya está el dinero liberado, pues van a continuar los trabajos que están haciendo, instalando una tubería de unos 10 centímetros de diámetro. Eso permitirá que salga un chorro de agua con anídrido carbónico de mucho más caudal y cogerá una altura bastante grande, posiblemente hasta 8 y 10 metros pueda ser. ¿Con eso qué se quiere conseguir? Pues mientras con el sistema actual tardaría en eliminarse o en salir el CO2, pues una cantidad de años importante, puede ser hasta 10, se tiene calculado que después, en prácticamente cuatro meses aproximadamente, pues se elimine totalmente el CO2. Si en algún momento, por cualquier sistema, por cualquier condición, hubiera una explosión límica en que saliera el CO2, el CO2 quedaría contenido, la bolsada de CO2 quedaría contenido aquí en lo que es la corta. ¿Por qué? Porque el CO2 es más pesado que el aire, que la atmósfera, aunque como todos saben, en el aire, en la atmósfera, ahí el cuarto componente de la atmósfera es el CO2, una cantidad muy pequeña, de 0,04 aproximadamente, un por ciento, pero contiene el CO2. Entonces, esa bolsada, al estar ahí y estar en contacto con la atmósfera, con el viento, pues se iría diluyendo y desaparecería. Está claro que no hay peligro para la población en ningún momento, porque, entre otras cosas, nunca se espera que pueda haber esa erupción límica, debido a que, desde que se instaló el sistema, pues la presión interior va bajando, porque se van eliminando el CO2. No hay peligro para la población.